Tu me gires mi mami Nunca te olvides que me dejaste y que tienes que volver Que hace ya un tiempo que tu te fuiste y ya no aguanto mujer Nunca me pidas que yo me aguante porque no puedo mujer Nunca me digas de que me esperes, es que ya te quiero ver Sin tu cariño me siento triste, no me puedo contener Ya la costumbre de estar contigo, falta me hace mujer Vuelve te pido, no me maltrates, loco me voy a volver No dures tanto para venir, porque me voy a morir Amor, 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 porque no puedo mujer Amor, 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 es que ya te quiero ver Amor, 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 loco me voy a volver Amor, 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 ¡Suscríbete! Cuando te fuiste, tú me juraste que volverías de una vez Que me llamabas para decirme cuándo ibas a volver Y pasa el tiempo, no dices nada, dime qué piensas hacer Dime si quieres que ella me mate, pronto te quiero tener Dime qué piensas hacer Amor, 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 porque te quiero tener Amor, 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 no me voy a volver Amor, 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 cuánto te quiero tener Amor, 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 Gracias.